El nuevo capítulo de Naruto Shippuden, como siempre, ya ha sido emitido por todos los medios de streaming que permiten la distribución de esta clase de material, y por supuesto, ya te he enlistado las 7 cosas curiosas o errores que surgen a lo largo de este episodio, así que ya lo sabes, ve poniéndote cómodo, jalo en la soda, y disfruta del siguiente video. Al inicio del capítulo, Son Goku dice que por fin podrá regresar a Sui Rendo, el lugar donde él llama hogar, sin embargo, es muy curioso que de hecho este es un lugar mitológico que aparece en la clásica novela de viaje al oeste, en la montaña de flores y frutas. Nuevamente, se vuelven a cometer errores con el doujutsu de Sasuke, específicamente el Rinnegan, ya que como estás viendo en pantalla, Studio Mouse, quien fue el encargado de animar este capítulo, no le colocó las magatamas al Rinnegan de Sasuke. Los flashbacks se vuelven a ser presente, y si bien es cierto que aparecen en el manga tal cual, este en específico de la familia de Sasuke, solamente era un cuadro, y fue alargado durante 5 minutos, algo excesivo. De nueva cuenta, Pierrot no respeta el material original, ya que en este pequeño fotograma, se ve como es que Indra lleva su clásica coleta, sin embargo, Masashi Kishimoto dibujó a Indra con el cabello y el estilo de Madara Uchiha, el cual es el correcto y el que debería tener en ese momento. Cuando los bijus se ríen de Kurama, y posteriormente Goku le dice que nunca cambia, esto es únicamente exclusivo del anime, ya que la escena no aparece en el manga original de Kishimoto en ningún momento. Se cambia el estilo de el ataque de Sasuke a Sakura, si bien es claro que es un genjutsu, originalmente no se mostraba así, sino que era bastante sólida la imagen de Sasuke, para suavizarlo un poco, en el anime lo han colocado de una manera más espectral o fantasmal. Finalmente, el adelanto del próximo capítulo es algo de lo más extraño que he visto, ya que aparentemente Pierrot tiene toda la intención de dejar el capítulo completamente en blanco y negro, entre comillas para hacerle honor al manga, pero cabe destacar que esto es una idea y luce terrible. La razón de que este capítulo tuviera altibajos en animación es que fue encargado a Studio Mouse, un estudio subcontratado por parte de Pierrot, el cual es de menor presupuesto, y por tanto su calidad es mucho menor. Sin embargo, el capítulo lo disfruté bastante, los soundtrack estuvieron muy bien colocados, inclusive algunos flashbacks que no aparecen estuvieron muy bien, pues no tomaron mucho tiempo, exceptuando el de la familia de Sasuke, y el Chibaku Tensei, mientras encerraba a las 9 bestias con colas, es sencillamente supremo. Además, el genjutsu y el poder que Sasuke representa, y por supuesto, la inminente batalla entre Naruto y Sasuke, además de que, pues todo empieza a cerrar, todo empieza a llegar a su punto de clausura. Por favor suscríbete a mi canal, no te olvides de compartir este video, asegúrate de dejarme un pulgar arriba, y si yo no vi alguna curiosidad, ponla abajo en los comentarios, ya que quiero leer tu opinión, pues siempre tienes algo interesante para decir. Y de ver más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida, que el Hiraishin de Minato, hasta la próxima.